¿Qué tal neurofans? Bienvenidos a otro episodio de análisis del lenguaje corporal. Soy César Ceballos, mentor en neurolinguaje, así como en comunicación no verbal. Y a petición de muchos neurofans que han sugerido este análisis, este episodio se trata del lenguaje corporal de Vladimir Putin. Y a petición de muchos neurofans que han sugerido este análisis, es para muchos el hombre más poderoso del mundo. Político, abogado y exagente de la KGB y su posterior director del Servicio Federal de Seguridad, agencia de sucesora de la KGB, es todo un personaje. Aclaro que el fin de este análisis no es determinar si Putin es un presidente bueno o malo. Creo que eso le corresponde juzgarlo al pueblo ruso. Lo que se busca en este análisis es señalar lo que comunica de manera no verbal y como jefe de Estado, Vladimir Putin. Pero la limitación de tiempo, y son pocos los videos analizados, y en esto son solo algunas expresiones, ya que de lo contrario este más que un episodio sería todo un documental. Haciendo esta aclaración, pasemos al análisis. Empecemos con un video de la toma de protesta como presidente de la Federación Rusa por parte de Vladimir Putin. En este video se observa una vista panorámica del Gran Palacio del Kremlin repleto de la clase política rusa, miembros del Parlamento y otros miembros destacados. En materia de comunicación no verbal, el entorno no solamente hace que reaccionemos de determinada manera, sino que influye en nuestro comportamiento o en cambio nos provoca emociones. De antemano, el solo entorno comunica formalidad. La iluminación al ser en tonos amarillos, además que hace sobresalir los detalles dorados del palacio, nos da una percepción de calidez. El amarillo está asociado con la animación, la alegría y la jovialidad. En fin, podemos hablar todo un capítulo de lo que transmite este solo lugar, pero lo he puesto como ejemplo para señalar que el lugar, incluyendo el sonido del recinto, predispone la percepción de los asistentes a esta comunicación. Del sonido orquestal también podemos hablar todo un capítulo, porque también transmite un sinfín de emociones. Y del anuncio del orador profesional de la presencia de Vladimir Putin, transmite un ambiente de gran solemnidad, orgullo, majestuosidad y alegría de investir nuevamente a Putin como presidente de la Federación Rusa. Cuando Putin baja de su limusina, le da la bienvenida con un saludo militar. Vladimir le ofrece un apretón de manos a lo que el militar contesta. Este acto, quizá pasado por alto por muchos, comunica un reconocimiento de igualdad. La mano se ofrece con la palma en vertical, lo que transmite a sus militares su reconocimiento en el poder. Conforme va pasando en la alfombra roja, los militares lo siguen con la mirada. Este acto no verbal, que sin duda es un protocolo entrenado y acatado militarmente, en la realidad comunica que la persona a quien va seguida la mirada es el máximo representante, el máximo estatus. La persona dominante, el líder, comunica interés, atención, búsqueda de reconocimiento por parte de los castrenses. Ante cualquier problema, los humanos buscamos el contacto visual del líder del grupo para que nos dé instrucciones. Vladimir, en cambio, camina con la mirada fija y hacia adelante, bajando solamente la mirada para fijarse en los escalones, porque un resbalón o un mal paso no solo lastimaría su orgullo si se cae, sino sería un mensaje desastroso de debilidad del máximo poder, del máximo líder. Su caminar es de gran liderazgo. Este caminar se identifica por las características como lo has erguido, apoya toda la planta del pie en el piso, da pasos largos, su velocidad es normal. El líder, el dominante, el macho alfa, el homo plateado, que todos siguen por su liderazgo, no por su cargo. Cuando entra al gran salón, todas las miradas se enfocan en su persona. No hay duda del mensaje no verbal de ese comportamiento. Se le está reconociendo como líder. Los aplausos no cesan. Aunque otros no aplauden, dan indicios de sumisión, como poner las manos cruzadas en los kiwis cubriendo sus genitales. Ya en el gran salón, Putin se digna a mirar a alguno de los asistentes y agradece su presencia con un breve contacto visual y asentamientos de cabeza. Con esto envía mensajes no verbales muy poderosos que comunican el reconocimiento a la persona que dirige la mirada, agradecimiento y apertura. Vladimir sabe muy bien cómo fomentar su capital político ganando aliados sin decir una sola palabra. Imagínate que alguien que admiras un famoso cantante o actor y que de repente te dedique una mirada amistosa y una sonrisa, aunque sea por breves momentos, ¿cómo te haría sentir eso? Eso también es un indicio de las capacidades sociales de Putin. Vladimir sigue caminando con un gran liderazgo, aunque su braseo es asimétrico, mientras que su brazo izquierdo tiene un perfecto balanceo en sincronización con su pierna derecha, su brazo derecho apenas sí se mueve. Esto pudiera ser un indicio de un desequilibrio entre lo que piensa y lo que siente. Una lectura muy simple es que realmente está emocionado por este recibimiento, pero que reserva sus pensamientos. Desconozco todo el contexto, porque otra posibilidad es que hubiera tenido una lesión en el brazo. La ambientación, el entorno, el sonido y el poder ver y hacer contacto visual con el hombre más poderoso del mundo sin duda hace que te erice la piel a cualquiera. El ser líder no quiere decir tener cara de palo, ni no reírse ni enojarse. En este sentido, Putin ha demostrado tener un sentido del humor fino como cuando su primer ministro de agricultura planeaba exportar cerdo a Indonesia, país que por su religión musulmana en su mayoría no puede comer cerdo. Putin observa esto y al escuchar semejante disparate le aclara la situación y en lugar de molestarse ante la pifia de su ministro, se ataca de risa y cubre su rostro con ambas manos. En general, tocarse el rostro es un gesto con connotaciones negativas como inseguridad, es un indicio de mentiras, entre otras cosas. Sin embargo, en esta ocasión el contexto es atípico de una reunión formal, pero llevarse las manos totalmente al rostro para cubrir su hilaridad no solo comunica que Putin teme dejar aún más en ridículo con su risa que se pudiera interpretar como burla. Por lo que Putin lo que hace es proteger a su ministro y al mismo tiempo quiere dejar de ver lo que está causando esas emociones. Este gesto revela que el presidente ruso es muy visual y con un gran sentido del humor. Hay que saber líder para saber cómo y cuándo reír, cómo y cuándo bromear, y como decía el filósofo griego Aristóteles, enojarse es fácil, enfadarse con la persona correcta, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y en el modo adecuado, eso sí que es difícil. El humor de Putin no siempre ni debería de ser estar de buenas. En un video en el cual habla según a empresarios traidores del pueblo, les habla duramente. Mientras lo hace, da golpeteos con el dedo índice en la mesa. El golpeteo sugiere impaciencia, el dedo índice hostilidad y al hacerlo en un solo lugar indica precisión. Comunicando que quiere acciones ya, muestra desprecio cuando habla de la ambición, incompetencia y avaricia de esas personas. Cuando pregunta si todos firmaron el acuerdo, algunos afirman que sí. Cuando le pregunta a una persona, esta firma. Pero lo hace con el mentón bajo y con las cejas levantadas, haciendo un tímido contacto visual. Pero cuando lo dice, Putin le dice que no ve su firma y al que vaya a firmar, lo llama a firmar, el individuo toma acción de inmediato, se pone de pie y firma. Putin lo espera sentado con el puño cerrado sobre la mesa, que evidencia una rabia reprimida por parte de Vladimir. Le señala el documento ya firmado y cuando se lo entregan, el empresario se retiraba, cuando Putin le pide amablemente que le devuelva la pluma. Hasta eso se quería chutar el empresario. Lo que hace tan carismático a Vladimir Putin es que en ningún momento da muestras de arrogancia, como por ejemplo levantar el mentón, tener las manos en posición de superhéroe o tener las manos hacia atrás, en la cabeza y recargado en su asiento. Esto no se ha dejado ver Vladimir en público. Da clases de liderazgo en neurolenguaje a muchos líderes de países bravucones y arrogantes, diciendo lo grandiosos que son y sus supuestos logros en todo momento. Vladimir Putin, por el contrario, si bien no da muestras de arrogancia, tiene un neurolenguaje de liderazgo que no lo necesita decir. Siempre calmado, es claro y puntual a la hora de exigir o hacer que los demás tomen acción, como en el caso de los empresarios de la fábrica donde se dieron lugar estos hechos. No hablen ruso, así que voy a pedir a mis amigos de Rusia para que me digan si la traducción al español de lo que dice en este video es realmente lo que se señala, que es correcta. De su lenguaje corporal no me queda duda de Vladimir Putin, un líder nato. Conclusiones. Vladimir Putin es totalmente coherente con la ocasión en su investidura como presidente de la Federación Rusa, transmitiendo un gran liderazgo, seguridad y confianza, así como apertura. Es coherente lo que dice con lo que hace. Nunca se ve alterado de sus emociones en público. Aún en los ataques es prudente pero enfático. Sabe cuándo reír pero también cuándo hacerse saber molesto. Aunque insisto, no lo dominan sus emociones en público. Como ex agente de la KGB es seguro que conoce la comunicación no verbal, el lenguaje corporal y el neurolenguaje. Así como técnicas de interrogatorio y detección de mentiras, eso da lo por él. Quizá por eso sabe bien cómo comportarse en público y cómo dar una percepción de liderazgo sin parecer arrogante y al mismo tiempo tener un gran carisma. Insisto que el propósito de este capítulo no es apoyar o decir si está bien o mal sus ideas políticas, o ideas personales. Este análisis es sobre lo que transmite de manera no verbal Vladimir Putin. El presidente ruso es un auténtico James Bond en la vida real, que nos da una cátedra del neurolenguaje que debe tener el líder de una nación. Neurotip. Si tú quieres ser percibido como líder, al menos camina como Vladimir Putin. Recuerda que el liderazgo no es un título que se da, se otorgue. Es algo que se reclama sin palabras. Que tu caminar sea el de un líder. Imagínate si entrar al palacio del Kremlin todo encorvado, viendo al piso, dando pasitos cortitos y de manera apresurada. Un líder no tiene prisa, tiene todo bajo control. Sus pasos son seguros, decisivos, sabe hacia dónde va sin titubear. Tener cara de sargento mal pagado tampoco es una impresión de un gran líder, ni tener jeta todo el rato lo hace. Tener sentido del humor y aliviar la atención. Respaldando a tu equipo, aun que esté haciendo el ridículo, como el caso de la exportación de cerdo, es una gran lección de liderazgo empresarial. Alivia el ambiente laboral, poniendo a salvo la dignidad de su funcionario. Mostrarse energético y exigir resultados sin mostrarse arrogante es otra de las grandes lecciones de liderazgo y carisma que nos deja Vladimir Putin. Y que nos invita también a imitarlos en nuestras empresas o en nuestro entorno social. Si te gustó este video dale like, dale me gusta, suscríbete a este canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. También consulta el diccionario en neurolenguaje en mi nuevo canal, que lo tienes aquí arribita. Deja en los comentarios si identificaste algunos otros signos no verbales de Vladimir Putin y dime que opinas del neurotip o de las conclusiones. Sugierme también algún video que en específico quieras que analice, ya sea aquí o me lo puedes sugerir aquí o en mis otras redes sociales, porque también me puedes seguir en Instagram, que tengo Instagram, en Twitter, en Facebook, que también tengo. De ahí te espero. Yo soy César Ceballos, te mando un abrazo y espero que uses tus superpoderes en neurolenguaje para el bien. Y una cosa más. El presidente Putin también resultó ser un canófilo. Está documentado en un video cuando el presidente ruso recibe un cachorrito como regalo del presidente de Turkmenistán. Si bien por protocolo de seguridad cualquier persona, objeto o animal que se le lleve a un jefe de estado debe ser minuciosamente analizado por seguridad, por el mismo cuerpo de seguridad del presidente. Así como que por la jaula que están a punto de abrir, no hay que ser ningún genio para intuir que el presidente Putin sabe que de antemano que era un cachorro perruno lo que le estaban obsequiando. Pero su neurolenguaje lo delata de ser un gran entusiasta de los perros. El contacto visual, el lugar donde apunta su pie izquierdo, el apoyo de la mano en el descansabrazos del sillón y su inclinación hacia delante a punto de levantarse, delata el gran interés que tiene Vladimir por el animalito. Cuando toman al cachorro por la piel, levantándolo del suelo, Putin comunica su malestar de manera no verbal y después verbalmente. Entrecierra los ojos y tensa la boca y el mentón mientras que advierte en tono moleste algo que está inaludible. Seguramente diciendo instrucciones en voz baja de baja ese perroski. Al ver que no lo entienden, en un acto inusitado, Putin toma acción y en un rápido movimiento va a salvar al animalito. Tomándolo con sus dos manos alrededor de las patitas delanteras, observa cómo cambia el rostro del presidente ruso cuando hace esto. Hace contacto visual con su perruno amigo, le sonríe, se lo lleva al pecho, lo protege con su brazo izquierdo cargándolo como un bebé. Ya con una sonrisa agradece el regalo con un apretón de manos, pero vuelve el contacto visual al cachorrito mostrando ese interés. Le acaricia la cabeza y le da un beso para luego cuidadosamente dejarlo en el suelo. Lo mira enternecido para luego entregarlo al cuidado de alguien de su equipo. Fíjate qué diferente toma al animal su colaborador. Con estos gestos Vladimir Putin comunica sin palabras el gran amor y respeto que tiene con los animalitos, en especial los canes, que también me declaro canófilo. Como diría Arthur Schopenhauer, quien es cruel con los animales no puede ser una buena persona. En sentido contrario, quien es bondadoso con los animales no puede ser mala persona. Una razón más para ser fan de Vladimir Putin.